Yo te hago suavecito, te lo prometo. Me estoy ganando el peli. Mira, me estoy haciendo suavecito. Hello, friends. Hola, ¿qué tal? La mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy tengo un super, hiper, mega invitado. Y hace como 357,200 días que no grababa con él. Y con ustedes... ¡Ay, qué fumado! Hola, gracias por invitarme a tu canal en mi casa. Si tú no has visto la gran cantidad de videos que tenemos abajo en la descripción, te lo voy a dejar. Una plaga de videos, le digo. En este día, querido amigo Kev, te vengo aquí a invitar a mi canal para hacer unas cuantas preguntitas. De una, acepto. Tu color favorito es el naranja. Es lo único que sabe de mí. Para que la cosa sea muy equitativa, yo también voy a responder preguntas sobre ti. Ahí sí te gano, porque tú sí no sabes nada sobre mí. Yo soy una caja de Pandora. Sí, es la caja de Pandora. Amigos, antes de empezar con el video, recordarles que hay un video en mi canal que es colaborativo y está muy divertido. Y parecemos muy brutos. Y... Uy, amigos... Cuando terminen de ver este video, se pasan por allá. Y este video, ¿de qué voy a tratar, querido amigo mío? Bueno, hoy vamos a hacer el tag del mejor amigo. Sí, es el tag del mejor amigo. ¿Eres mi mejor amigo? Pues es la idea. Eso dicen. La idea es que Tiago, que está detrás de cámaras... Y Tiago, que está detrás de cámaras... Sí, no es un perro, es Tiago. Es Tiago, sí, ya él no sé qué le pasa. Él nos va a hacer las preguntas que ya tiene seleccionadas con anterioridad. Ah, pero antes, la persona que no responda bien, vamos a hacer lo que hicimos en unos videos anteriores. Sin tazo en la cara y en el caballo de la mona. Y sin más preámbulos, comencemos. ¡Pum! ¡Pum, pum, pum! Primera pregunta. ¿Cuál es la tarea de zapatos del otro? ¿Cuál es la tarea de zapatos del otro? Mi talla. Ajá. ¡Cuarenta! ¡Cuarenta! Bueno, ahí está al revés, creo que sea al revés. Bueno, en fin, ¡cuarenta! ¡Eh! Punto para el triple mamacito. Mi turno. Uno, dos y tres. ¡Cuarenta y tres! ¡Ah, cuarenta y tres! ¡No te creo! ¿Sí? ¿Cuarenta y uno? ¡Pero no! Espera, yo te veo a zapatos que son cuarenta y tres. ¿Tú qué pusiste? Cuarenta y dos. Esto es un promedio entre cuarenta y cuarenta y uno. Para mí que se salva la mona. Bueno, está bien, punto para la mona. Bueno, mi, segunda pregunta. ¿En qué año se conocieron? Un, dos, tres. ¡Dos mil quince! Hablo de tener cinta en mi cara. Tercera. ¿Frase? Yo diría frase o palabra. ¿Qué más dicen? Di una frase que yo digo. Sí, le digo. ¡Ay, sí! ¡Uy, se resta! ¡Sí! Yo creo que es la que más usan. Yo fracaso. Hola, ¿cómo estoy? ¿Yo por qué voy a decir eso? Sin tazo para la mona. Sin tazo para la mona. ¿Por qué te recodes el cabello, monita? ¡Uy, carajo, así te pegó! ¿Qué te voy a hacer? Dibujo, animado favorito. Pero yo del tuyo no. Yo del de la mona tampoco lo sé. Es el que a todo el mundo le gusta. ¿Listo? Pokémon. Pokémon no es mi favorito. Dragon Ball. Pero no lo anotó. Bueno, ya. Perdió. Y el tuyo, di la respuesta primero. Los Simpsons. Ay, Bob Esponja. No, es Los Simpsons. ¿Tentazo para quién? Y para ti también. No, 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 no. Qué miércoles de ser humano. ¿Película favorita? ¿Puedo anotar dos? Solo una. Es para la cinta. ¿Por qué le das el chance? Nada, solo una. Sí, justo. Hitch, especialista en seducción. Di tu respuesta. Hay dos. La primera pudo ser Forrest Gump. Y la segunda pudo ser animales fantásticos y no le encontrarlos. Yo puse Harry Potter. Desde la misma ritmo. A mí se me olvida siempre que es Forrest Gump. Perdió. Tengo una fosa más grande que la otra. Nombre y la mascota de cada uno. ¿Por qué? Sí, ese estaba fácil, ese estaba fácil. Digo un juego favorito. ¿La mía? Pues Mario Kart. ¡Sí, Mario Kart! Amigos, ustedes no saben la moral, lo grosera que se vuelve, ya se transforma. A ver, di el tuyo. Ahorita es grande, Fauto. Sabía. ¿Y qué pusiste tú? Asasu y Cruz. También, sí. Vamos re bien en este juego. Vamos bien, vamos bien. ¿Qué comía favorita? Ya perdí en esto. Di la respuesta. Sushi. Ay, yo puse toda. No, 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 no. ¿Cuál es la tuya? El pollo Asaf. Yo puse, es que italiana. Cintazo para los dos. ¡Mi pelo! Me agarraste todo el capo, el ticket. Pársimo. ¿Serie favorita? Ay, pársimo. Di la respuesta. Flash. El príncipe en rap. Sí. La tengo bien. Uy, pues. ¿Cuándo cumplen años? Güey. No, yo no me acuerdo. Siempre se me olvida. Yo sí me acuerdo el tuyo porque lo vivimos en México. ¿Digo yo? Ajá. 28 de septiembre. Sí, 28 de septiembre yo lo puse. ¿Y cómo vas a poner agosto de primeras? No, era así así. Dilo. 13 de noviembre. Muy bien. Siguiente, siguiente. Estatura. ¿Estatura? El que se va a pasar el próximo va a ganar. Está bien. Ah, ¿tú hiciste un 80? No, 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 no. Pero la segunda me hizo un 80. Yo pido 1.65. Yo puse 1.62. Cintazo para nada. Bueno, así me disimula la papa. ¿Cuántos atojes tienen cada uno? Ush. Los míos, 7. ¿Qué? ¿Cuántos diste tú? Dice que 3. ¿7? ¿De dónde? ¿Quieres verlos? Claro. 1, 2, 3. Haz que el hueco. 4, 5. El gato, 6. Y acá, 7. Yo tengo 5. Yo puse 7. 1, 2, 3, 4, 5. Ay, tengo 6. ¿6? ¿Gané? ¿Cierto? Ya tiene más. Te juro, está en contra mía. Pero sí, estuvo más cerca. Ahí va la última. ¿Cuántos suscriptores tienen cada uno de tu canal? El más aproximado. Tengo 133.600. Yo puse que tú tenías 123.500. Uy, la que no está pendiente de mi canal hace como un mes. Ay, pero 10.000 suscriptores. Ay, no, ojalá tú hubieras 10.000 ya. Este, tú tienes 80.500. Sí, yo creo que tengo como 80.700. Amigos, suscríbanse para que llegue a los 100.000. 100.000. Y voy a hacer un roast yourself a los 100.000. ¿Sí? ¿Al final los 100.000? Sí. Y va a ser lo que tú hiciste ahorita. Oh, ya lo fue tan largo. Así. Marica. No puedo ver nada. Listo. ¿Por qué eres tan cruel? Ay, no lo sé yo. Muchas gracias por ver este video. No olviden que en el canal de Kefa hay otro video. Para que vayan, amigos. Si aquí perdimos, en el mío, Dios mío, o sea. No olviden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. A mí como La Mona soy yo. Y a mí como Arroba Kef Guzmán. Y en todas sojitas todas. Amigos, tienen que estar muy pendientes. Porque próximamente va a ser mi convivencia. Como ya lo saben. Va a ser el sábado 24 de febrero. Y posiblemente invite a Kef. Dieron el video de la convivencia. Ella no me dijo nada. Yo después, yo me enteré de la convivencia con el video. Así que si quieren que yo vaya. Dejen en los comentarios. Si llegaron hasta esta parte del video. Y quieren que yo vaya. Escriban Kef. Triple papacito en la convivencia monita. Uy, es todo largo. Pero sí, eso. Y chao, chaito, chao. Tengan lindos días. Uy, no fue tan grave. ¡Te odio! Tiene que sude mucho. Amigos, miren mi cabello. Yo no sudo en mi cabello. Yo no sudo en el cabello. Te estoy lavado. Ay, no, ay, no. Te ayúdame, yo te ayúdame. Yo te hago suavecito. Te lo prometo. Me estoy ganando el pelo y tanto que me costó reconstruirlo. Mira, lo estoy haciendo suavecito. Lo estoy haciendo suavecito. Ya, ya, ya. Pero mira, mira, mira. Pero mira como si nada. Como si nada. Como si nada. Como si nada. Tiene pura madre boca ahí. Ay, amigos. Si llegaron hasta esta parte, denle click aquí para suscribirse al canal de la mona. Aquí para suscribirse al mío. Aquí ven el video que hicimos en mi canal. Y aquí un video anterior. Es de la convivencia de la mona. Uy, viste. Papito. Tú ves mis días hasta el final. Bueno, mi chico. Listo. Ya.